Muy buenas tardes para todos, soy Paula López Vargas y una vez más los saludos de enlace noticias con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Los familiares de un motociclista que se accidentó y lleva 12 días en una clínica de la ciudad requieren el traslado inmediato a una atención de tercer nivel debido a que esta persona no ha obtenido la atención especializada que requiere aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y en otra información el presidente del Consejo, Emel Arnache Bustamante, se refirió a la coalición mayoritaria al interior de la Corporación Edilicia. El representante liberal ha dicho que ya son 13 los concejales que se han unido y que algunos pocos, al parecer, quisieran desestabilizar el panorama político de la ciudad. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Las FARC, a través de su vocero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, asegura que se mantienen en La Paz, a pesar de los resultados adversos del pasado domingo en el plebiscito por La Paz. Asegura que los acuerdos tienen valor jurídico a la luz de la Corte Constitucional. Diputada santandereana Yoranda Vargas hace un balance de la jornada del plebiscito para enlace noticias y se mostró sorprendida por los resultados que le dieron el triunfo al no en esta contienda electoral. Policía Nacional entregó un último reporte sobre el comportamiento ciudadano durante la jornada del plebiscito en esta zona del país. No hubo hechos que lamentar de acuerdo con el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Presidentes de Junta de Acción Comunal participaron en debate convocado por el Consejo Municipal en la Corporación Edilicia, piden los líderes herramientas para trabajar por las comunidades. En los deportes, Torneo de Banquitas del Barrio Cerro tiene hoy congresillo técnico. Este campeonato cuenta con las ramas femenina y masculinas. Su inicio será el próximo sábado 8 de octubre en el Parque Tapias de la Comuna 4. Y en la Mida, Secretaría de Medio Ambiente y las Fuerzas Militares acompañaron jornada de siembra de árboles que realizó la comunidad educativa del Colegio Rodolfo R. Reginaz, con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. El presidente del Consejo Municipal, Emel Arnache, se refirió a la coalición mayoritaria en la Corporación Edilicia. El representante liberal confirmó que estas se ampliaron a 13 concejales y no descarta que unos pocos quieran desestabilizar el panorama político de la ciudad. Aunque dijo que siguen las mismas mayorías en el Consejo Municipal, Arnache se mostró sorprendido por estas que, según expresó, encaminan a beneficiar los proyectos que vienen para la ciudad, entre ellos el de la redistribución del endeudamiento que se hizo en el anterior gobierno de Bueno Altaona. Uno de esos recursos que no se utilizaron se van a redistribuir en este gobierno. El otro es una adición, por alrededor de 18 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos. Y vienen otros dos proyectos de acuerdo muy importantes para Barranca Bermeja y uno el que tiene que ver con el distrito petroquímico, turístico y portuario. No descartó que hayan intereses de desestabilizar el panorama político en la ciudad. Incluso el alcalde en una declaración decía que estos son los movimientos políticos normales del Consejo Municipal, precisamente pues esta es una corporación que se maneja de mayorías y minorías. Siempre los que están en minorías quieren tratar de trabajar o de acordar con el gobierno situaciones políticas. Entonces, en este caso, yo creo que todo esto ha sido de verdad una marrullería que se ha querido inventar unos pocos. Con respecto a la posible renuncia de la mayoría del Gabinete Municipal, el representante del Partido Liberal dijo que el alcalde Darío Echeverría es autónomo de los cambios en su gabinete. Me imagino es porque tendrá ya proyectado quienes siguen o no quienes no siguen y sabrá por qué hacerlo. Tendrá en su imaginario qué secretarías no están dando una proyección o la proyección que él requiere. Entonces, en eso sí somos respetuosos. Un llamado a la ciudadanía hizo el presidente del Consejo para que se confíe en el trabajo que se viene haciendo en beneficio de la ciudad. Los presidentes de Juntas de Acción Comunal participaron en un debate convocado por el Consejo Municipal en la Corporación Edilicia. Ellos piden herramientas para trabajar por las comunidades. Presidentes de diferentes Juntas de Acción Comunal de la Zona Urbana y Rural de Barranca Bermeja acudieron al llamado hecho por los líderes políticos para discutir públicamente situaciones y proyectos que van en pro de los barranqueños. Y que la Acción Comunal tenga esas herramientas que brinda la Ley 743, el Decreto 2350, la Ley 1551 del 2012 y la Ley 1757 del 2015, donde le está diciendo a la Administración Municipal, ojo, que la Acción Comunal es muy importante, pero no solamente para que sea tenida en cuenta cada cuatro años, sino en todos los 365 días del año durante los cuatro años, para que ese plan de desarrollo sea una realidad y no solamente sea un escrito en papel y se quede solamente en papel. Alexander Álvarez, presidente de la Federación Comunal de Santander 2016-2020, espera un encuentro pronto con el mandatario de los barranqueños para discutir temas de interés para los habitantes de esta ciudad. Bueno, hasta el momento el gobierno municipal encabeza el doctor Darío Echeverry, tengo que decirlo, como presidente de Juntas de Acción Comunal voy a hablar del barrio Galán Gómez, hemos solicitado por todos los medios que se sienten con nosotros para que escuchen las comunidades y no ha sido posible. Como presidente de la Federación Comunal de Santander, actual y electo nuevamente a periodo 2016-2020, también lo he hecho y tampoco lo hemos conseguido. El debate se cumplió en las instalaciones del Consejo Municipal, en donde los corporados en pleno estuvieron atentos a las inquietudes de este gremio. Y a pedirle el apoyo al Consejo Municipal para que se les tenga más en cuenta, porque tienen de verdad proyectos productivos muy interesantes y proyectos que van a beneficiar a las diferentes comunas y que podrían, si los implementamos de muy buena forma, generar empleo y no ser una carga, sino más bien ellos volverse generadores y autosostenibles. Entonces, estamos en el debate y esperamos que de aquí salgan muy buenas iniciativas. Herramientas. Eso es lo que necesitan estos líderes para trabajar por la comunidad. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Las Farc, a través de su vocero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, asegura que se mantienen en La Paz a pesar de los resultados adversos del pasado domingo en el plebiscito por La Paz. Asegura que los acuerdos tienen valor jurídico a la luz de la Corte Constitucional. Las Farc, a través de su vocero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha expresado su voluntad de paz a pesar de los resultados del plebiscito que negó los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y ese grupo armado. La paz llegó para quedarse. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el Gobierno Nacional. Para Londoño, a pesar de que el pueblo colombiano negó la representación de los acuerdos, estos están vigentes a la luz de la Constitución Política de Colombia. Es La Paz un derecho contramayoritario porque es un derecho configurador y esencial de la dignidad humana. Así lo admite la Corte Constitucional, que además consigna en reciente sentencia que la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político. El acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera ha sido firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza en Berna. Londoño expresó que hay que persistir en los caminos de la paz como una única alternativa y uno de esos caminos es una Asamblea Nacional Constituyente. La diputada santandereana Yolanda Vargas hace un balance de la jornada del plebiscito para Enlace Noticias y se mostró sorprendida por los resultados que le dieron el triunfo al no en esta contienda electoral. La diputada santandereana Yolanda Vargas del Centro Democrático asegura que el triunfo del no es un triunfo de la democracia que impidió, según ella, un acuerdo inconveniente para el país. Nosotros la verdad estamos muy contentos porque vemos que no hay ni ganadores ni perdedores. Solo Colombia ganó, la democracia ganó y ahora tenemos una oportunidad para reorientar los acuerdos y que haya un acuerdo más justo para todos los colombianos. Bueno, la verdad sí estábamos un poco preocupados porque veíamos que estábamos en una gran desventaja, pero le pusimos la fe, creímos, tomamos una decisión de conciencia y gracias a Dios los resultados fueron favorables. La política santandereana lideró el no en Barranca Bermeja y la zona del Magdalena Medio. Bueno, yo estuve especialmente en Barranca Bermeja, que es la tierra más linda de Colombia y la tierra que más quiero. Aquí hicimos un buen trabajo, hay un excelente equipo que estuvo cada uno aportando y gracias a Dios pudimos obtener un buen resultado. Pues la verdad sí, y también más que el Partido Centro Democrático, Colombia queda fortalecida la democracia. Nuestro gran temor es que el plebiscito era un ataque en contra de la democracia de Colombia. Según la diputada Vargas, ahora es el momento de revisar los acuerdos, pero en consenso con la nación. La Policía Nacional entregó un último reporte sobre el comportamiento ciudadano durante la jornada del plebiscito en esta zona del país. No hubo hechos que lamentar, de acuerdo con el Departamento de Policía del Magdalena Medio. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, coronel John Frey Santos, ha destacado el comportamiento ciudadano durante la jornada del plebiscito el pasado domingo en su jurisdicción. Hemos advertido que el día de ayer fue una jornada muy tranquila en todo el Magdalena Medio. En los seis municipios del sur de Bolívar que tiene jurisdicción este Departamento de Policía, trascendió la jornada electoral sin ningún inconveniente, absolutamente sin ningún inconveniente. Lo mismo acontece con los municipios del nordeste antioqueño, con Puerto Boyacá y aquí mismo en Barranca de Hermes y los otros municipios de Santander que hacen parte de nuestra jurisdicción. De aquí en adelante lo que nos corresponde es seguir brindando toda la seguridad y para que se establezcan esas misiones de convivencia y paz dentro de la ciudadanía. El oficial ha informado igualmente que para el encuentro entre Alianza Petrolera y Deportivo Independiente en Medellín no se ha decretado cierre de frontera alguno. Están haciendo los respectivos comités, hasta el momento no se han asumido el cierre de fronteras, esperamos que se realice hoy el último comité. En la realización de ese comité se tomarán las decisiones para establecer las mejores medidas que garanticen la paz y la convivencia aquí dentro de Barranca de Hermes. Que sea un espectáculo, realmente un espectáculo de paz, un espectáculo que convoque pues a la ciudadanía en Barranca de Hermes a un momento de distracción y no a un momento de pronto de incertidumbres. Este cotejo del fútbol profesional colombiano está previsto para este martes 4 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca de Hermes, tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, odontología especializada. Es tiempo de hacer un primer reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Y ya regresamos con más enlace y noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Azico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Azico. Institución educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. El río Macalena conecta Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja es hoy una realidad, gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas, salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos, usted se aprende sistemas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura. Ahora en tu supermercado favorito. Gran aniversario, 50 años, Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. Regresamos con más información en las noticias. Los familiares del motociclista accidentado que lleva 12 días en una clínica de la ciudad reclaman el urgente traslado a una atención en salud de un tercer nivel en Bucaramanga porque hasta el momento no ha recibido atención médica especializada que requiere. Este joven lleva 12 días en una clínica de Barranca Bermeja a la espera de ser remitido a un tercer nivel de salud por las fracturas que sufrió en una de sus piernas en accidente de tránsito ocurrido en la vía Aguachica-Cesar. Sus familiares reclaman el pronto traslado pero la respuesta es siempre no hay cama en Bucaramanga. Que lo tienen ahí directamente en la clínica Magdalena, hospedado ahí con un SWAT de la moto y prácticamente entonces lo tienen ahí bajo de cuidados suscensivos ahí en la clínica Magdalena y por el cual no me le dan, o sea, tienen la remisión y por el momento no lo sacan de ahí de la clínica Magdalena y yo quiero que lo lleven porque la consigna del octopedista es que allá en Bucaramanga no hay cama, no hay camilla, no hay quien lo atienda prácticamente. Desesperados, los familiares han acudido a la tutela y a Enlaces Noticias para encontrar una salida al joven que sufre los dolores de sus fracturas. Él se accidentó en la parte de, ¿cómo es que llamo?, el huesito de acá de la parte de la rodilla derecha. Sí señor, un accidente, un carro se lo llevó y lo dejó ahí tirado y a la vez como pudo llegó a la clínica Magdalena y ahí le prestaron los servicios con el SWAT de la moto. Aunque no hay fallo de tutela en este caso, sí se espera que haya cama en Bucaramanga para este joven. Reporteros ciudadanos de Enlaces Noticias denuncian el marmarqueo de vehículos de carga pesada en diferentes sectores de la ciudad. Se destaca en la sección la jornada de limpieza adelantada por líderes comunales del corregimiento del centro. Reporteros ciudadanos del barrio El Campestre están incómodos por la emanación de agua con barro en una construcción que se adelanta en este sector, ya que debido a esto constantemente los andenes y calles de esta zona permanecen en estas condiciones. Se preguntan si realmente los constructores tienen permisos para adelantar este tipo de obras que causan incomodidades a los habitantes de la Comuna 7. En el barrio Brisas de la Libertad, en la calle 74 con Carrera 23, la comunidad se queja por el funcionamiento de una empresa de maquinaria pesada que opera en plena zona residencial. Denuncian el parqueo constante de este tipo de vehículos como los que se observa en la imagen que ya tienen las vías del sector deterioradas. Y continuamos hablando de este tipo de vehículos. El lente del reportero de Enlaces Noticias captó a este rufino que no encontró otro lugar para parquearlo sino en el andén peatonal ubicado en la entrada principal de la refinería de Barranca Bermeca en el sector del muelle. Curiosamente, a escasos metros de la inspección de tránsito y transporte. Nos trasladamos ahora hasta el barrio La Paz, exactamente detrás de la institución educativa de ese sector, donde los habitantes se preguntan quién recogerá estos residuos que según lo que nos escribieron fueron arrojados por los funcionarios del Plan de Empleo Social PES que adelantó las labores de limpieza aquí. Aseguran que más de 20 días se encuentran allí, sin que nadie responda. Con respecto al depósito de basuras, así luce la esquina de la calle 26 con carrera 47 del barrio El Recreo en la Comuna 1. Los habitantes llaman a la cultura ciudadana. En el barrio Palmira, los residentes están inquietos por el abandono en el que se encuentra este lote de la carrera 31 con calle 48 Esquina. Afirman, se presta para ser escondedero de delincuentes y consumidores de sustancias psicoactivas. Conocen quién es el dueño a quien le han realizado el respectivo reclamo en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta de su parte. Y como no todo puede ser malo, hoy destacamos la iniciativa que tuvieron los habitantes de la vereda La Ceiba en el corregimiento del centro, quienes emprendieron una jornada de limpieza el fin de semana a orillas de la vía principal de esta zona rural del municipio. Reporteros ciudadanos que nos hacen llegar quejas, denuncias y problemáticas a través del WhatsApp de Enlace Televisión. Durante el fin de semana se realizó el acto oficial del programa social Patrulleritos Infantiles de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. 30 pequeños entre los 7 y 12 años de edad serán los encargados de transmitir a la comunidad en general el buen uso de las normas de tránsito. Por su edad son hábiles para pensar, actuar y reconocer que en ocasiones el cansancio de sus padres obedece a un compromiso por construirles un mundo mejor. Porque mi papá es el director de tránsito y quiero ser un ejemplo a seguir a otros niños que tienen que tener mucho cuidado y que no es un trabajo fácil. En su interior los pequeños de la casa se instruyen para aportar a la sociedad pautas que insten a ser cumplidores de sus deberes. Porque quiero ayudar a los niños y a la demás gente a que aprendan sobre el tema y que no haya más accidentes. Me gustaría enseñarle también al resto de niños de qué se trata este programa que se están haciendo para que salgan adelante y que no hayan más accidentes. El programa social Patrulleritos Infantiles adelantado desde la Inspección de Tránsito y Transporte fue presentado oficialmente ante los padres de 30 menores que se encargarán de recibir instrucciones sobre el buen uso de las normas de tránsito para comunicarlas a todos los usuarios de las vías. Cuando escuché el programa me pareció súper interesante, me pareció algo muy como innovador y pues ahora que vengo a la charla de la capacitación, pues a la inducción me voy súper más emocionada por el trabajo que se va a comenzar a hacer con los niños. Van a jugar un papel importante en la ciudad y en los colegios y escuelas donde ellos estudian. Vamos a hacerles una inducción muy rápida sobre normas de tránsito. Los vamos a dotar de un uniforme y los van a acompañar en diferentes actividades donde haya gran cantidad de público. Los patrulleritos infantiles serán ejemplo para los estudiantes porque serán cumplidores con sus deberes escolares. Aportarán a la sociedad el respeto para enseñar el cuidado y la importancia de la vida y lograrán con su inocencia ser promotores de que el trabajo como agente de tránsito es proteger, más no lastimar a quienes conducen un vehículo. La Policía Nacional informó sobre la captura de cuatro personas señaladas del presunto delito de acceso carnal abusivo en contra de menor de 14 años. Las detenciones se produjeron tanto en Barranca Bermeja como en Puerto Wilches. En rueda de prensa cumplida la mañana de este lunes, el coronel John Frey Santos, comandante de policía del Magdalena Medio, informó sobre la captura de personas indicadas del presunto delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años de edad. Estas capturas se dieron tanto en Barranca Bermeja como en Puerto Wilches, de acuerdo con el informe policial. Hoy podemos reportarle a la comunidad del Magdalena Medio que gracias a un proceso investigativo que se llevaba desde inicios de este año se logró materializar la captura de cuatro individuos por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Capturas que se hicieron efectivas en el municipio de Puerto Wilches y aquí en Barranca Bermeja. Como le digo, producto de un proceso de policía judicial investigativo que se llevaba desde principios de este año aquí en Barranca Bermeja. Las capturas se produjeron por orden judicial e investigación de las autoridades de policía en cumplimiento de la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana denominada un compromiso con corazón. Es un tipo de delito con el que es válido decir. Nosotros como padres de familia debemos estar muy atentos a las manifestaciones de nuestros hijos, a cualquier situación que observemos de manera anómala para tener un canal expedito de comunicación con ellos. Mucha confianza con nuestros hijos necesitamos para advertir cualquier situación que se pudiese estar presentando y que nos permita actuar como padres de familia de manera preventiva. Algunos de los capturados tienen vínculos familiares con los menores víctimas del delito señalado. En los cuatro eran personas cercanas a los menores o personas cercanas a las familias, ya sea porque eran vecinos que compartían de alguna manera alguna amistad muy cercana o del mismo círculo familiar. A la Fiscalía General de la Nación fueron entregados los capturados para las diligencias de rigor. En lo que va de este año, 67 personas han sido capturadas en esta jurisdicción del Magdalena Medio por el mismo delito. Espera después de la pausa toda la información deportiva en Enlace Noticias. Ya regresamos. Crom, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo. Del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Fundación Vías de Desarrollo. Ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática. Con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elige el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses. Tasas especiales. Servicio personalizado. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. 6 y 28 minutos de la tarde y ya está aquí toda la información deportiva. El torneo de banquitas del barrio El Cerro tiene hoy congresillo técnico. Este campeonato cuenta con las ramas femeninas y masculinas. Su inicio será el próximo sábado 8 de octubre en el Parque Tapias de la Comuna 4. Un nuevo torneo promueve el referee en la Comuna 4 de la ciudad barrio El Castillo, Parque Tapias. Se trata del torneo de banquitas ramas masculina y femenina. Vamos a abrir las inscripciones para el primer torneo de banquitas en la Comuna 4 en el barrio El Cerro. Es primera vez que se organiza un torneo esto porque desde los años que llevo viviendo en el cerro nunca he visto un torneo de banquitas. Y lo bueno es que vamos a hacer el primer torneo de banquitas. Y también queremos vincular a las damas. O sea, vamos a hacer uno femenino y masculino. Para esta última hay especiales obsequios para los cinco primeros equipos que se inscriban. Para las damas queremos darle, por ejemplo, los primeros cinco equipos que vengan a inscribirse. Le vamos a regalar las camisetas para que participen, ¿sí? No van a tener las excusas que no tienen la uniformidad. Entonces vamos a regalar a los primeros cinco equipos las camisetas para femeninos, ¿sí? Para masculinos, sí, no podemos ya, pues, los equipos masculinos ya tienen, pues, sus respectivos uniformes. Pero las mujeres queremos como incentivarlas para que se anime a jugar el primer torneo de banquitas femenino. El torneo tiene previsto su inicio para los próximos días y para ello las inscripciones están abiertas en el almacén del récord de la carrera 18 entre calles 50 y 51. Este torneo arranca, Dios mío, ante este sábado en ocho, ¿sí? Empezamos a arrancar este fin de semana, pero usted sabe que por problemas de lesiones, pues, dejamos una semana más. El día lunes a las siete de la noche tenemos el congresillo técnico aquí en el réferi. Los interesados pueden retirar las planillas aquí en el réferi. Para este torneo se espera tener un amplio número de equipos participantes a fin de revivir el deporte de banquitas en este populoso sector de Barranca Bermeja. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251, Yogo Bonito Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39 a 08 del barrio Versalles. Y Alianza Petrolera jugará mañana de local la fecha número 12 de la Liga Águila 2-2016, jornada que había sido aplazada por la de Mayor. Recibirá en casa al líder deportivo independiente Medellín a las 5 de la tarde. La boletería para este compromiso ya está a la venta. La venta de la boletería para este juego ya está dispuesta con un valor de 25 mil pesos para la zona occidental, 15 mil pesos para los niños entre los 10 y 15 años de edad en esta misma localidad, 12 mil pesos oriental para adultos y los menores deberán cancelar 7 mil pesos. Sigue vigente el ingreso gratis para los pequeños de 5 a 9 años de edad que asistan con un adulto y que estén debidamente identificados. La taquilla del sótano del Centro Comercial San Silvestre y el contenedor ubicado al lado del estadio de béisbol son los dos únicos puntos autorizados para la venta de las boletas de ingreso al Daniel Villazapata, escenario en el que Alianza Petrolera aprovechará el resultado de su última victoria para repetirla de local. Desde las 2 y 30 de la tarde habrá cierre de vías en este tramo de la Villa Olímpica y las puertas del estadio se abrirán desde las 3 y 30 de la tarde. Deportivo Independiente Medellín es hoy el mejor del fútbol profesional colombiano, va de primero en la tabla con 25 puntos. Para este juego de petroleros y poderosos de la montaña no se tendrá en cuenta por parte de la máquina amarilla a Víctor Castillo por acumulación de tarjetas amarillas, ni Jason Palacios quien está a la espera de una atención médica. Este compromiso se disputará el martes 4 de octubre a las 5 de la tarde. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Después de la pausa viene Sara Narváez con la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Ya volvemos en las noticias. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Inscribete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar. Todos los días, con precios incomparables. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre. En el tiempo y su librería, leer y algo más. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra, para ti que quieres más. Enlace Televisión Estás viendo Enlace Televisión, más cerca de ti. Llega Sara Narváez con su sección en La Mira, con invitados y buena información de cultura y entretenimiento. Llega Sara Narváez con su sección en La Mira, con invitados y buena información de cultura y entretenimiento. Cada mañana despierto anidado en tu pecho, que más yo puedo pedir, tu caricia me alivia, el corazón malherido. Tu curas todo en mi, cada palabra que escribo es lo que quiero contigo. Y versos han de venir, porque todo lo que pido es que te quedes conmigo. Yo quiero todo en mi, cada vez, cada vez que tú bailas conmigo, cada vez, cada vez quiero soñar contigo. Quédate, quédate abrazada conmigo, quédeme, quédeme, que yo te doy abrigo. Cada vez que sonríes yo me siento más vivo y me da tranquilidad. Recuerdas que te pedí que bailaras conmigo, así te conocí, te robé unos cuantos besos, una caricia y un abrazo. Mientras todo se nublaba, tú y yo nos perdimos en aquel mar infinito del amor. No hay viaje de regreso, no hay viaje de regreso, no existe el tiempo ni el reloj. Cada vez que tú bailas conmigo, cada vez, cada vez, quiero soñar contigo. Quédate, quédate abrazada conmigo, quédeme, quédeme, que yo te doy abrigo. Que te quedes conmigo, que te quedes conmigo. Hey, cada vez, cada vez que tú bailas conmigo, cada vez, cada vez, quiero soñar contigo. Abrazada conmigo Que yo te doy abrigo ¡Bravo! Quédate conmigo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Para mí es un placer saludarlos a esta hora Con esta grata compañía Como la de este, la de Andreo Mactu Él es cantante 100% barranqueño Que viene promocionando por estos días Su nuevo sencillo Y es Quédate conmigo, Andreo Bienvenido al set de cultura y entretenimiento Déjame decirte, qué orgullo estar al lado tuyo Y pues con esta canción tan bonita Hablemos un poco de este sencillo Bueno, este sencillo fue un puesto para ese momento Donde tú conoces a alguien La cortejas Y llega el momento donde te enamoras Y fluye todo ese amor Donde nace desde un baile Bueno, cada quien tiene su momento, ¿no? Bueno, Quédate conmigo Escrita por quién? Conmigo De tu autoría De mi autoría Te felicito Excelente canción Pero entramos hablando de Andreo Como solista Y hay algo que me llama mucho la atención Y es que Andreo hizo parte de un reality De aquí de Colombia Y fue Yo me llamo Me llamo ¿A quién interpretabas? Al grupo El Divo Realmente pues Yo era uno de aquellos intérpretes De cual su nombre era Urs De los cuatro Pero pues realmente nunca imitamos Cada quien cantó como con su huevos Y pues lo que hacía grande este grupo Era pues el tamaño de las voces Cómo se fusionaban Y pues bueno Colombia vio ese gran grupo en aquel entonces Y digo Bueno, Andreo Hablábamos Lo del proceso Pero después de esa experiencia Que fue en el 2012 ¿Qué ha pasado con Andreo? ¿Qué surgió en ese tiempo? En ese latio Bueno Primero con el grupo Luego del programa Estuvimos trabajando fuerte Por tres años seguidos Donde viajamos por todo Colombia Fuimos a diferentes partes Por lo menos en Ecuador Estuvimos en muchas partes Promocionando como que Lo que fue El Divo en aquel momento Que jamás pensamos Que la acogida fuera a ser tan grande Y de la mano Llevaba mi proyecto Que bueno Gracias a Dios Después de cinco años Trabajándole Por fin dio a luz Lo que tenemos ahora en manos Que es mi proyecto Y este El nombre que lleva Quédate conmigo Ok Bueno Le cuento que el colegio Rodolfo R. Regina Realizó una siembra de árboles Que contó con la compañía De las fuerzas militares Una jornada ambiental Es la que se ha cumplido La mañana de este lunes Por parte del Liceo Bilingüe Rodolfo R. Regina Con apoyo de la alcaldía municipal Y las fuerzas militares Los pequeños del liceo Dejaron sus mensajes De cuidado a la naturaleza Motivo principal de la campaña No dañemos las obras Maravillosas que Dios hizo Porque si no respiramos Aire puro Nos enfermamos Retalar los árboles Y quemar el medio ambiente El mensaje es invitar A los diferentes estudiantes De Barranco Bermeja Para que se unen a esta campaña Y podamos cuidar Y mejorar el medio ambiente Tanto el secretario De medio ambiente Como el comandante De la fuerza Marte Mostraron su interés En apoyo a esta iniciativa Es una institución Que definitivamente Nos hace quedar muy bien A nivel nacional Y a nivel mundial Sobre estas iniciativas Que recibimos Con mucho agrado Desde la administración municipal Realmente para nosotros Es un gran honor Un gran orgullo Poder participar En esta jornada O este programa Que tiene el Colegio Rodolfo Yina Contribuyendo al medio ambiente Lo propicieron padres de familia Que entusiastas Acompañaron la siembra De árboles Aquí como padres de familia Nos parece muy interesante La labor que está desarrollando El Colegio Rodolfo Yina Ya que día a día Lo que debemos es inculcar En nuestros hijos El preservar El medio ambiente Para los padres de familia También es muy gratificante Colaborar En este tipo de actividades Porque es que Tenemos que poner El granito de arena En nuestros hijos Para la conservación De nuestro medio ambiente Es la segunda jornada De este tipo Que cumple el liceo En el propósito De ser más amables Con el medio ambiente Y nosotros continuamos Con Andreo Disfrutando de la buena música En el set de cultura Y entretenimiento En la mira Andreo ya Contémosle un poco A los televidentes Ya como Andreo Como solista Bueno Andreo Parte De esa espiritualidad Que desde muy pequeño Como me lo dijimos Que es mamá Tú tienes un don Que Dios te dio Y es el momento De que ya salga a flote O sea comiences a utilizar Empezarlo a mover Ya para Entonces Bueno desde muy chico He empezado Con mi pasión Primero con la guitarra Luego con componer Desde muy chico Empecé a componer música Con mensaje para Dios De experiencias vividas Y muchas de amor Muchas de amor Entre estas Están estas tres canciones Que nacieron Con experiencias vividas Y pues he venido A contarlas Aquí para ustedes De la mejor manera posible Bueno Andreo Luego del Divo Pasó un año De receso Bueno de receso no Prácticamente como que Fue Dejó todo Todo aquí en Colombia Hace un año Había una experiencia Desde cero En Estados Unidos Empezando desde los restaurantes Luego pasando hoteles Luego bares En diferentes lugares Dando una acogida increíble O sea es algo que Jamás pensé Pensé Que las personas allá Tuvieran como esa acogida Como un mundo Que es Que aquí como un desconocido Super chévere Andreo Bueno Andreo Eso Muchas gracias por compartir Esta experiencia En el set de cultura Y entretenimiento Vamos a atender Andreo Por mucho tiempo Pues aquí En enlace televisión Y hasta aquí La buena información De cultura Y entretenimiento Que pasen una feliz noche Pero recuerden Barranqueños Que ustedes quedan En las miradas Yo me despido Como siempre Chao Chao Al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerden Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos mañana Con más información En enlace noticias Feliz noche Subtitulado Gracias por ver el video.